Sí, mira, la idea y la intención, bueno, pues está en su etapa preliminar Estamos viendo primero si se puede contar con los recursos Nosotros tenemos la disposición para que el terreno se den como dato Pues bueno, aquí la idea es hacer una escuela de fútbol Que realmente ya, en delicias, contemos con esta escuela Que nos permita preparar a todos los niños desde chiquitos, 5 o 6 años Que vayan en su formación para los 15 años Y ya tenerlos prácticamente preparados para tercera o segunda división Pero bueno, para eso requerimos que tengan las instalaciones adecuadas En un terreno cercano a unas 7 hectáreas que son municipales Se tiene el anteproyecto para 11 canchas Una de ellas con pasto sintético de medidas de 105 metros por 68 Que es la medida reglamentaria Un área de estacionamiento con su riego de aspersión 10 canchas adicionales que estarán preparadas para césped Los corredores, las gradas Y pues bueno, es una gran superficie Pero bien vale la pena Mira, nosotros tenemos que reconocer que en la historia Los futbolistas han estado batallando para tener canchas dignas Y una escuela para fútbol en mucho va a abonar a delicias Ya se le fue propuesto al señor gobernador Estamos en la gestión exclusivamente Y pues bueno, esperemos que los recursos Podamos disponerlos el próximo año Para poder hacer este proyecto realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!